Cuando me abandone mi alma cumpliendo con mi destino Se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos Cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos Quizás añore mi muerte cosas sencillas mi casa Algún sueño no cuajado mi hermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia La noble cara del campo matearundia ha llovido Oír en el patio anciano el coyu y al de changuitos Y esos vinos guitareados en un revanso de amigos Cuando inaugures mi muerte no llores mi noche negra Sembrame mi pago, luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados Aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo En el más allá quisiera encontrarme en un camino Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos Hoy vi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo La muerte vive celosa de mi amada flor la vida Dicen que me anda buscando ojalá si un día me pilla Que ayer marcha voy cantando pa' que se muera de envidia Cuando inaugures mi muerte no llores mi noche negra Sembrame mi pago, luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra